Luego de 10 años de construcción, la Filarmónica del Elba en Hamburgo, la El Filarmoni, se inauguró con un espectacular festival de luces reflejadas en los miles de paneles de cristal de cuarzo de la fachada y con un espectacular concierto de superlativos. Cerca de 2.100 invitados especiales presenciaron el concierto inaugural en la sala principal y pudieron disfrutar de una de las mejores acústicas del mundo. En el río Elba, en cuya orilla se alza el edificio, el nuevo emblema de Hamburgo, navegaron barcas para que otra parte del público presenciara el espectáculo de luces desde el agua. A todo ello se sumó la transmisión directa por televisión y streaming de las celebraciones inaugurales de la también llamada Ola de Cristal. El repertorio del concierto abarcó música del Renacimiento y hasta nuestros días. La Ola de Cristal es mucho más que una sala de conciertos con una perfecta acústica. El imponente edificio cuenta con un hotel de cinco estrellas, una plaza de 4.000 metros cuadrados, 44 condominios de lujo, restaurantes y comercios. A pesar de ser una obra arquitectónica sumamente cara, el alcalde de Hamburgo, Olaf Schultz, aseguró que es un edificio para todos los ciudadanos y una invitación al mundo para que visite esta joya arquitectónica en Hamburgo. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.